Hola amigos, buenos días a todos. Hoy quería enseñaros un poquitín la pequeña bomba que he comprado ahora para la nueva instalación y bueno, pues si alguno no la conoce que la tenga un poco más cercana, más presente ver los pros, los contras y hablar un poquitín de ella. En unos días espero poder enseñarosla ya montada en la instalación en funcionamiento, para que veáis cómo funciona, ruidos y demás. Bueno, de primeras es una bomba de Blau, Rimotion DC es una bomba de agua, tanto para agua dulce como para agua salada puede trabajar dentro y fuera del agua trabaja 24 voltios, con lo cual su consumo son más reducidos y debe caudar el variable ajustable, por controlador Bueno, aquí la veis en este caso el modelo es el 12KDC que es una bomba que corresponde a 12.000 litros bastante sobredimensionada para la instalación que yo estoy montando pero os explicaré los motivos y por qué me he decidido sobre ella en esta cara atrás en la caja vemos un poquito los modelos 6KDC, 9KDC, 12KDC medidas, caudales por ejemplo en este modelo vamos a ver cómo es de 4,8 metros de altura podría levantar, son 85 watts de consumo máximo funciona a 24 voltios, 6 amperios como máximo las conexiones son de pulgada y media tanto la de entrada como la de salida y las dimensiones son 176 por 89 por 121 es una bomba yo considero bastante reducida para el caudal que da las dimensiones son las mismas para las 3 bombas para la 6, para la 9 y para la 12 son las mismas dimensiones consumos por supuesto varían desde 85 que es la 12.000 litros a 70 vatios que es la 9.000 litros y 40 vatios que es la 6.000 litros también la potencia y el caudal bueno, así por hablar un poquito de ella podemos decir aquí por ejemplo funciona a 12.000 ahora un 65% de energía respecto a otras bombas es completamente completamente, completamente regulable que es un dato por el que yo me he decantado por esta bomba completamente regulable de caudal desde 0 a 12.000 vale, no como otras bombas que nos encontramos pueden ser regulables desde unos parámetros esta es de 0 a 12.000 silencioso funcionamiento silencioso y es apta para agua dulce como para agua salada vale, con una sola imagen a los aficionados que estéis metidos en el hobby estoy seguro que estáis diciendo esto es una bomba Gevao y yo también pienso lo mismo esta bomba es una bomba de de fabricación Gevao con características de Blau que la vamos a ver ahora mismo vamos abriendo la casa y lo primero que nos vamos a encontrar vale es la característica principal de esta bomba y por lo que yo me he decantado por esta bomba que es el controlador de Blau esto es un controlador que según he estado mirando un poquitín por San Google es un controlador fabricado en Barcelona vale y bueno tiene una característica que lo que hablamos es que es completamente regulable desde 0 a 99 0,1 a 99 con lo cual la bomba podemos ajustar el cabal que nos interese en la instalación que tengamos depende de la instalación en otras bombas similares a esta como puede ser Gevao el controlador va por barritas desde 1 a 6 cuando 1 por ejemplo una bomba de 6.000 litros el 1 corresponde a 4.000 litros y el 6 a 6.000 litros entonces te damos un poco más limitados en este caso el caudal es completamente variable lo ajustamos solamente aquí con estas dos teclas más menos y tenemos aquí dos entradas a mano izquierda que es para colocar dos sensores de nivel de Blau con la entrada del máximo nivel máximo y nivel mínimo si queremos instalarlos en la en el compartimento de la bomba o en otro compartimento donde veamos que nos puede ser de utilidad y queremos que pare la bomba cuando nosotros queramos ¿no? entrada cuenta de alimentación y nada más este es el controlador ya os comento en unos días espero enseñarles en marcha para que veáis si le funciona un poco cable de de alimentador la rejilla de respiración de la bomba para cuando queremos utilizarla de manera sumergida las dos las dos trompetillas estas para conectar las mangueras tienen dos que si acaso queremos utilizarlas fuera del agua bueno este es un dato a mi por lo menos que no me gusta mucho la verdad deberían de tener diferentes espigas para diferentes dinámetros para si queremos una espiga de esta sección por ejemplo que es la más fina pues no tener que instalar todo este a motreto ahí estéticamente es bastante bastante feo pero bueno es lo que viene es lo que tenemos una tuerca otra tuerca una bomba fijaros y conector de tuerca estanco con bomba muy parecido o igual o similar o idéntico al de Hebar la bomba para que la veáis un poquito ahora la voy a ver más lineamente y el transformador de alimentación aquí vemos la bomba lo que os comento más o menos pues para los 12.000 litros que está es una bomba de de reducir tamaño y muy 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 similar a una bomba Hebar que vemos más comúnmente en este caso por ejemplo le veo la diferencia por lo menos son las que yo he visto más de cerca que son las primeras de Hebar horas de C que esta tapa se quitaba dándole un giro de vuelta un cuarto vuelta y las acabamos en este caso viene atornillada esperemos que los domines sean de buena calidad para que no se osiden con el agua salada y nada nada más viene con suficiente tramo de cable para para poder conectarla donde nos guste nos pone aquí una pequeña etiqueta que está hace un corte automático de agua un corte automático de funcionamiento si trabaja dos minutos sin agua y bueno nada más la bomba es esta y lo que os comento la bomba como la que podéis ver en cualquier lado de Hebar pero la diferencia principal es el controlador estoy muy seguro que este controlador si le si le ponemos una bomba gebao funciona exactamente igual exactamente igual así que nada en unos días espero poder enseñaroslo detenidamente y en funcionamiento espero que os haya gustado y os hacedo un poquito más esta bomba y continuamos hablando de ella